¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué le pegas? No le pego. ¿Si me dijeron que le pegas? Pero no. ¿Tienes dulces? ¿Sí? Te vamos a dar dulces. ¿Qué más quieres? ¿Qué vas a querer de regalo este año? Una sombría. Ahí te la voy a llevar el 24 de la noche en tu casa. ¿Qué veniste a comprar? Una recarga de internet. Una recarga de internet. Muy bien. Entonces le damos su sombría para que... Bueno. Feliz Navidad. ¿De dónde vienes? De Gerrador. De Gerrador. ¿Ya tomó la foto? ¿Cuántos brindos tienes hoy? ¿Tienes seis? Bueno, ahí está. Hay que cuidar a los seis. Hay que cuidar a los seis. Feliz Navidad de José Mariosil. Estamos regalando con un segundo. ¿No quieres esperar un rato de tarde? Le pido a tu celular. ¿Qué pasa ahora? No sé qué tenemos o qué. Si tienes virus o que tenemos aquí a Mariosil. Lo arreglamos. Porque aquí está... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Les desea Mariosil. La casa más grande en telefonía celular de Cuirco. Una foto aquí con el... En el painting. Muy buenos días. Estamos aquí en Mariosil. Santa vino hoy a entregar muchos regalos. Muchos premios. Aquí está Naomi entregando premios. ¿Te voy a dar otro juguete de mí? No quiere, mamá. No quiere. Si no quiere, no. No reganeces. No reganeces. Para el niño dice no es no. ¡Feliz Navidad! Buena, mi amor. ¡Feliz Navidad! Un abrazo para ti. ¡Feliz Navidad! Ah, sigue. ¿De brazo? ¿Qué vas a querer de la cara? ¿Qué le quieres? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Quieres un juguete? ¡Sí! Te vamos a regalar un juguete. Miran estos zapatitos. Están muy bonitos. Te traigo un carrito. ¡Saquen la jugueta, por favor! ¡Feliz Navidad! ¿Qué dice mi amigo? ¿De dónde viene usted? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo? ¿De Guerva Buena? ¡Sí! Muy bien. Venga, se sé que aquí le vamos a arreglar unas cubetas también. Una cubeta para el señor. ¡Feliz Navidad! ¿De dónde viene? ¡Feliz Navidad! 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 ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¡Venga mamá! ¡Venga! ¡Saber mi teléfono! ¡Santa! ¡Santa! ¿Cómo dice? ¿Ya compró? ¿Qué compró? ¿Recario de 10? ¿Pero tiene que ser de 25? No, aquí es para el volumen. Aquí es ya para... ¿De dónde le vamos a dar? ¿De dónde le da usted? ¿De dónde? ¿De dónde le da usted? ¿Roberto Pérez? ¿De dónde le da usted? ¿De dónde le da usted? ¿En su vaso? Sí. Bueno. Es que ya le regalamos la sombría. ¿Esta es? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde está? ¿De dónde? No, no, no. Ah, no, no. ¿Qué familia es usted? De familia Juárez. ¿Cuáles? ¿Cómo se llama usted? Aurepontes. Ah, muy bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! A los niños les estamos dando dulces, les estamos dando juguetes. Solamente vengan y vengan acá en Marius. La casa más grande entre mi familia y el celular de público. ¿Qué tal? 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 ¿De dónde es? Unión Batal. De Unión Batal. Muy bien. ¿Y a qué compró? Una sobrecarga. Una sobrecarga. ¿Qué quiere que le dejo de regalo? A ver mi cubeta. A ver qué hay. ¿Una sucubeta o a ver qué hay? Vamos a dar una sucubeta entonces. Le vamos a dar una sucubeta. Venga mamá esta. ¡Feliz Navidad! Que quien la bendiga. ¡Feliz Navidad! Gracias con regalo. Vale, ahí está la señora que nos... ¡Feliz Navidad! ¿Qué compró usted? Me da un recalque. Me da un recalque. Bueno, una sobrecarga. ¿Qué quiere de regalo? ¿Un subacito de un lapicero? ¿Una sucubeta? Vale, le vamos a dar más sucubeta. Ok, sí. Feliz Navidad, gracias por venir a Pariocel. Le deseamos una feliz Navidad. ¡Lucio! ¿Qué tal Lucio? ¿Cómo está usted? Bueno, para ustedes los aplausos. Con el Perque estamos celebrando el día de Navidad en los mil... ...los mil veinticuatro y dos mil veinticuatro y dos mil veinticuatro. Aquí está aquí, yo soy Lucio Blanques Morales. Ahí está, sonroto para Lucio dos mil veinte, dos mil veinticuatro. Yo soy el aneo triunfo Perque, la Pérez Con el Perque. ¿Cómo se abre esto? Voy a caer que me da el teléfono musical, a ver que hay cosas en el Navidad. Sí, claro Lucio, como usted es el próximo alcalde de Cuilco, le vamos a regalar un su lapicero para que pueda firmar todos los papeles allá. Bueno, feliz Navidad, que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Y cuando vean a este señor por ahí, colabore con una moneda con él, porque él lo necesita muchísimo. Hola mamá, ¿cómo está? Bien. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro. ¿Cuatro, él es más chiquito? Sí. ¿Cuántos meses tiene? Nueve meses. Nueve meses, ya está bien claro. ¿Dobulte? ¿Le damos dulces? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Le regalamos un subazo? Un vasito. Un vasito, güey. Y unos subcurses. ¿Está bien? Vaya pues, Mario. Este güey. Y el 2020. ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! Hay premios para Dinámica también. Vale. ¿Cuáles son los mismos? No, un número más. Ok. Ok, aquí Naomi te está regalando tu juguete. Con cursos o lo que sea. ¿Te vamos a regalar también otro dulce suelo? ¡Ah, qué linda la nena! ¿Cómo te llaman, mi amor? Ligia. ¿Ligia? ¿Y dónde eres? Llamo. Llamo, ok. Buenas, Feliz Navidad. Hola, mamá. Pase adelante. Bienvenidos a Mario C. La Casa Madral en Telefonía Celular de Cúrico. Compre su teléfono celular. Hoy, y le damos los sueños. Bueno, señores, estamos aquí en Mario C. El día de hoy, Santa viene a entregar regalos. Una recarga, bueno. Estamos aquí en la cabecera municipal. Salí de Sabotinango, saludando a la gente. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, papito! ¿Tienes? 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 ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Tienes tu herida! ¡Ok! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? ¡Feliz Navidad! 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 otra vez ¿Quién es el señor que está ahí? ¿Ese señor que está ahí quién es? Ya se le confundieron todas las palabras ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad les desea Mario Sil La Casa Madrada en Telefonía a celular de Cusco Mario Sil La Casa Madrada en Telefonía a celular de Cusco ¿Este qué venimos al Nene? Unos sus dulces Se los vamos a quitar porque me vino a insultar ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se llama usted? No me dejo Bueno, ¿dónde es usted? Dulce Grande ¿Qué va a pedir de regalo para Navidad? Pues, a lo mejor una de mis sombrías ¿Va a pedir una de mis sombrías? El 24 de la noche se la voy a llevar allá a su casa ¿Bueno? Ahí, deja abierta la chimenea para que ahí ventremos ¿Bueno? Eso Ahí va pues Ok Le vamos a regalar una de mis sombrías aquí al señor La única y devolver una de mis sombrías aquí a A que paso Le deseamos una Feliz Navidad a nombre de Mario Sil La Casa Madrada en Telefonía de Cusco Que Dios te lo bendiga Bueno, y saludos a toda su familia Saludos a todos los vagones y siendo intertales Ah, ¿cuándo? Hace El fábado Ah, bueno Muy bien ¿Y le dieron regalo? Ahí, ahí está su sombría Entonces Que Dios lo bendiga Y siempre que necesite usted algún teléfono o reparar algún teléfono Pues se viene aquí a Mario Sil y aquí inmediatamente Vaya, que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Muy bien ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! Les desea Mario Sil La Casa Madrada en Telefonía de Celular de Cuilco Mario Sil Ok Continuamos También está Erick No sé qué han nacido por ahí pero también estábamos esperando que nos ayudaran Vamos a ver ¿Qué pasó, hijo? Una foto ¿Una foto? ¿Por qué? Véngase, mamá Acá vamos a tomar la foto con el niño Parado, tú parado ¿Ahí salió bien la foto? ¿O tomamos otra? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Vendesea Mario Sil ¿Ya te digo los dulces a la verita? ¡No! ¡Vení mi amor! ¡Vamos a darnos tus dulces! ¡Vente! ¡Ah! ¡Son dos! ¿Son sus hijas? ¿Son sus hijas? ¡Ah! ¡Venga! ¡Súbete aquí! ¡Para!